Entramos ya en el programa de consumo responsable, el espacio que hoy vamos a tratar un tema el cual parece ser que hay mucha demanda al respecto y también hay ofrecimiento porque cuando pasamos por cualquier calle de cualquier población, cualquier localidad hay puesto en la fachada, en balcón, en ventana, ese cartel que pone se alquila Vamos a hablar de ello, del alquiler de una vivienda Bueno, pues las preguntas que nos podemos hacer y la respuesta que debemos de obtener al respecto referente a este tema, no voy a ser yo, yo voy a ser la que dé las preguntas, la que haga las preguntas pero la respuesta, toda esa respuesta a esas dudas que pueda suscitar la persona que esté pensando en alquilar nos lo va a aclarar en esta mañana Rocío de la Villa, periodista experta en consumo Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, María José Bueno, como bien decíamos Rocío, no es extraño ver en fachadas, ¿verdad? El cartel de ese alquiler Es también por la de personas, ¿no? Que demandan un alquiler Sí, efectivamente, es frecuente, ¿no? Y además, en los últimos años, la tónica, el modelo a seguir con respecto a temas de viviendas habituales está dejando de ser un poco la compra para pasar al alquiler El alquiler, pues, ofrece una serie de ventajas que a lo mejor la compra tiene otra Cada uno tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes Pero por inmediatez y por temas económicos hay veces que conviene más el alquiler Sobre todo también en personas jóvenes, en parejas, en familias jóvenes que en un principio, pues, no pueden acceder a esas difíciles hipotecas y optan por empezar a convivir en temas de alquiler Muy bien Claro, a la hora de pensar en alquilar una vivienda, Rocío puede suscitar muchas preguntas, muchas dudas de las que hoy vamos a tratar de resolver digamos que las más habituales, ¿no? Sí, efectivamente Parece que es algo, como es normal, como es habitual el alquiler de vivienda pues, bueno, pues no nos lo planteamos pero cuando vamos ya, de verdad, definitivamente a acceder a ese alquiler pues nos empiezan a surgir una serie de dudas que son, en apariencia a lo mejor, poco significativas pero que al final sí lo son y por lo tanto, pues, para eso estamos hoy aquí en este programa para dar respuesta a esas preguntas habituales en el tema de alquiler de vivienda Bueno, pues hagamos como que estamos interesados en alquilar una vivienda Rocío, ¿qué debemos de tener en cuenta, en primer lugar a la hora de alquilar una vivienda? Vale, pues desde las características que debe de tener la misma para satisfacer nuestras necesidades tanto de espacio, ubicación, número de habitaciones temas de cuarto de baño, si tiene ascenso, si no tiene, etc. hasta el precio, ¿no? Es decir, desde las características hasta el precio final que vamos a abonar por este alquiler esas son las cosas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de buscar vivienda, ¿no? Nos vamos a poner a buscar vivienda nosotros tenemos que señalar cuáles son nuestras preferencias desde el precio máximo que queremos pagar hasta qué tipo de vivienda necesitamos una casa, un piso, un apartamento que esté en ciudad, que esté más en zona rural que esté en centro, que esté en la periferia que esté cerca de paradas de autobuses o eso nos da igual que tenga garaje, que no tenga centrarnos en las características en lo que queremos encontrar, ¿no? Bien Mencionaba lo del precio, importante pero claro, aquí también queremos saber qué es lo que se incluye exactamente el precio del alquiler Vale Bueno, aquí es una de las cosas también que principalmente surgen las dudas porque acordamos cosas, firmamos documentos y no leemos En el precio del alquiler se pasta lo que ambas partes acuerden siendo como mínimo el precio estipulado en concepto de arrendamiento del bien pero después puede ser que a nosotros nos pongan una tasa, un precio fijo y ahí pues entre la comunidad, la luz, el agua y el gas o solamente entre lo que es el alquiler puro y duro y lo demás hay que abonarlo aparte por eso es bueno enterarnos previamente qué incluye ese precio de alquiler porque a lo mejor nos parece súper barato y resulta que solamente entra lo que es el uso de la vivienda puro y duro todo lo demás de comunidad, luz, agua, etc. hay que pagarlo aparte o a lo mejor creemos que es caro y sin embargo es que entra todo dentro del precio del alquiler por eso es bueno saber qué es lo que incluye y por supuesto pactarlo entre ambas partes no firman nada sin leerlo previamente Bien Algo que parece ser que suscita también muchas dudas incluso problemas puede acarrear después ¿Quién se hace cargo de las averías que pueda haber? Vale, pues dependiendo del tipo de avería corresponde a una parte o corresponde a otra en principio y bueno siempre y cuando no se dedica a lo contrario en el contrato que hayamos firmado en un principio es la persona propietaria del bien quien se debe de encargar de realizar todas las reparaciones necesarias para mantener las condiciones de habitabilidad por supuesto sin elevar la renta mensual al inquilino y siempre y cuando estas averías no se hayan producido por un mal uso del propio inquilino es decir, por ejemplo, hay humedades en la vivienda ha habido un problema del termo que por el tiempo pues se ha estropeado eso debería de abonarlo la persona propietaria por su parte la persona inquilina tiene que recordar que su piso de alquiler es su hogar y tiene que tener cuidado de él cuidarlo como si fuera su propia casa y además hacerse cargo de todos los pequeños desperfectos que le correspondan por el uso por ejemplo, si se me ha roto la papelera pues la tendré que reponer yo porque se me ha roto a mí por el uso si yo estoy utilizando una vajilla y a mí se me ha dicho que yo debería de dejar 20 platos y resulta que a lo largo del periodo que llevo aquí se me han roto 10 y tengo que entregar la vivienda pues tendré que reponerlo son cosas que corresponden por el uso del inquilino y si todos estos pequeños desperfectos no se van reponiendo que sepamos que existe una fianza legal puede ser que no las descuenten de ahí esos pequeños desperfectos una vez que finalice el contrato de alquiler ¿el alquiler puede subir por algún concepto? vale, bueno, en un principio y si en el contrato no se ha fijado ningún tipo de subida del alquiler pachada previamente el mismo solo debería de variar conforme a la actualización del IPC pero es tanto subida como bajada dependiendo de cómo esté el IPC pues puede variar un poco el precio esto siempre y cuando no se haya pachado algo diferente previamente hay veces que se firma un contrato en el que se dice que cuando pasen tres años pues se va a subir un 1% o un 2% o que todos los años se va a revisar la renta si no aparece nada de esto pues el precio del alquiler estará conforme a la actualización del IPC bien algo también que suscita dudas es ¿se pueden tener mascotas? vale el tema de las mascotas a no ser que se especifique expresamente en el contrato no debería de estar prohibido el tener ninguna de ellas hay veces que hay propietarios que hacen hincapié en que no quieren tener animales de compañía en casa pues por lo tanto no se podrían tener pero si no se especifica nada esto no debería de suponer ningún tipo de problema Rocío, ¿qué puede pasar si arrendamos una vivienda en negro sin contrato? vale el alquilar una vivienda en negro que se le domina a esas viviendas que se alquilan sin contrato que se paga todo en efectivo sin a lo mejor un medio de pago a través del banco donde se dé constancia pues primeramente que estamos alquilando una vivienda fuera de los límites legales por lo tanto ante cualquier problema no vamos a poder recurrir a las vías de resolución de conflicto por las que si tendríamos acceso si lo hacemos de forma legal nosotros recomendamos que por supuesto no se haga de esta forma entre otras medidas por lo que he dicho que no vamos a tener amparo legal ninguno porque nosotros mismos estamos haciéndolo fuera de los límites legales pero bueno eso ya es cuestión de cada persona hacerlo así o hacerlo de forma legal mediante contrato bien hablando de legalidad ¿es legal la fianza? sí por supuesto que sí es un concepto que viene definido y regulado una normativa es obligatoria la exigencia y la prestación de una fianza en metálico normalmente es en cantidad equivalente a una mensualidad de la renta del arrendamiento de la vivienda pero como todo pues se puede negociar su cuantía e incluso eliminar si ambas partes están de acuerdo en eliminar esta fianza bien nos ponemos en una situación llevamos un año de arrendamiento y el dueño nos quiere subir el alquiler ¿puede hacerlo? vale esto tal y como he comentado antes no puede si aparece en el contrato evidentemente puede hacerlo si no aparece en el contrato la subida del precio del alquiler sería según lo he estipulado en el tema del IPC sobre lo que hemos dicho antes sobre el tema del IPC la actualización del IPC si hay una subida pues habrá que aplicarlo y se subirá un poco la renta pero subir la mensualidad ¿por qué así? porque pues está subiendo todo y no aparece en contrato eso no es un motivo justificado para subir el alquiler vale ¿puede obligarnos el arrendador a contratar un seguro de hogar? vale bueno normalmente la persona arrendadora debería de tener un seguro de hogar que cubra lo que es el continente es decir los elementos constructivos y las partes estructurales del edificio de la vivienda o lo que es lo mismo todos aquellos materiales que forman parte de la construcción estructura paredes tejados las tuberías del agua o del gas parque si lo tiene todo el tema eléctrico las pinturas de paredes etcétera y por su parte la persona que alquila pues debería de asegurar el contenido porque el contenido se supone que es de uno y además que si tenemos cualquier tipo de problema no lo puede arreglar el seguro en este caso el contenido pues sería el hecho doméstico pequeños aparatos aunque esta parte del seguro no es obligatoria pero como decimos siempre esta obligación o no de contratar un seguro puede recogerse en el contrato de alquiler y que sea lo que pacten ambas partes tanto el inquilino como el propietario del alquiler Bien Al finalizar el contrato Rocío ¿podemos decirle al propietario que se cobre las mensualidades que restan hasta el abandono de la vivienda de la fianza? Vale En primer lugar la devolución íntegra de la fianza se llevará a cabo siempre y cuando el piso esté en perfecto estado cuando la persona arrendadora abone el bien tras haber sido comprobado su estado por la parte arrendataria sin embargo si se pacta el dejar la fianza para abonar el último mes de alquiler pues no habría ningún tipo de inconveniente siempre que ambas partes estuviesen de acuerdo aunque no es lógico porque eso se supone que tú has abonado todas las mensualidades que ya hemos finalizado el contrato que ahora viene el dueño y comprueba que está todo correcto y si está todo correcto pues nos devuelve la fianza pero como siempre al final es un contrato entre partes y lo que se pacte pues es lo válido una duda también que nos viene a la cabeza Rocío ese contrato que se firma entre ambas partes ¿debe haber una tercera parte ahí como digamos testigo o no tiene por qué? no tiene por qué eso ya depende de nosotros hasta donde queramos hacerlo a lo máximo de legalidad que no se nos quede ninguna arista pero si al final un contrato entre particulares queda recogido en un papel porque los contratos también pueden ser verbales pero lo que decimos siempre lo que se acuerda verbal al final queda en papel mojado no está no hay constancia de ello eso ante un conflicto no se puede recurrir a un papel en el que digamos no, no es que nosotros hemos dicho aquí esto y se tiene que cumplir esto da igual si lo queremos elevar ante notarios si lo queremos elevar lo que sea lo suyo es un contrato que aparezcan todas las condiciones bien claras y bien recogidas y firmadas por ambas partes y ante cualquier problema va a tener la misma validez la que se haya firmado por ejemplo ante un notario que la que hayamos firmado entre el arrendatario y nosotros si vamos a alquilar claro hay lo que va y está todo acordado claro digo que hay todo lo que digamos queda constancia en el papel ¿no? y en el que estén de acuerdo ambas partes con la firma de ambos y entonces eso ya puede ir a cualquier lado ¿no? si hubiera problema que esperemos que no haya ningún problema sabiendo eso sí resolviendo esas dudas que hayáis podido tener referente a ello al alquiler que hoy hemos querido bueno pues un poco aclarar aquí con nuestras expertas en consumo en materia de consumo en este caso Rocío de la Villa a la que le damos las gracias esta semana por atendernos y os esperamos la próxima Rocío estupendo María José muchas gracias a ustedes nos vemos vamos hablamos el próximo el próximo día gracias buenos días buenos días ¡Gracias!